En este vídeo vamos a cubrir cómo añadir una entrada a un blog. Bien, la diferencia entre un blog y los contenidos a veces es mínima. Esto es un blog. Si nos acordamos, los contenidos, nosotros creamos un contenido en el administrador de contenidos que tenía un título, un cuerpo en el que podíamos meter fotos o vídeos, etc. Y luego le teníamos que dar añadir contenido en el agregador de contenidos. Bien, en el blog musical tenemos entradas con un título y un cuerpo. Aquí están las diferentes entradas. ¿De acuerdo? Que tiene este blog. Dentro de un blog hay votaciones. La gente te puede votar, puede poner comentarios, te puede suscribir, ¿de acuerdo? Para recibir noticias sobre este blog. Bien, para volver atrás, un truco. Como nos lo tapa esto, editar controles y me voy para atrás. Y aquí voy a añadir una entrada al blog, para que veáis cómo se hace. El formato es diferente al editor de contenidos y algunas cosas son más difíciles, como es el caso de colgar un vídeo. Pero lo vamos a ver aquí. Seguimos con la temática de Jimi Hendrix. Venga, este. Será la fecha de publicación aquí. El texto lo voy a copiar tal cual de nuestro contenido que hemos puesto en profesores. Y aquí, al igual que en el agregador de contenidos, que en el editor de contenidos, tenemos un pegador normal y corriente que nos va a respetar los párrafos, la negrita, etc. Un párrafo de texto plano y un párrafo desde Word. Texto plano es esto. Plano, completamente. Luego yo si quiero poner negrita, lo selecciono y le pongo negrita. Lo cambio de color o lo que quiera. Para meter un vídeo, no tenemos un icono directamente para meter un vídeo. Entonces tenemos que hacer un pequeño truco. El truco es el siguiente. Me voy a YouTube, por ejemplo, que es donde está mi vídeo. Y dentro de YouTube tenemos esta pestañita que es compartir. Y en compartir tenemos insertar. Aquí en insertar, copio el código. Lo copio, vuelvo a mi página y ese código es código HTML. Bueno, pues esto quiero verlo también en HTML. Le doy aquí, fuente HTML. Y al final del todo, donde quiero poner mi vídeo, pego. He pegado mi iframe en HTML. Lo quito. Quito la fuente HTML. Y ya tengo mi vídeo. Vamos a ver si lo he hecho bien. Voy a previsualizar. Vista previa. Y efectivamente aquí tengo a Jimi Hendrix. A ver si funciona. Perfecto. Funciona. Muy bien. Como ya he terminado mi entrada al blog, ya lo puedo publicar. Y una vez publicado, no tengo que hacer más. Ya tengo una entrada en mi blog. Si vamos a la página web del cole. Actividades, áreas y música. Ya está mi entrada de Jimi Hendrix aquí. Voy a bajar con el vídeo. Bueno, si queréis ver el resto, lo metéis en la página del cole. Muy bien. Muchas gracias. Pues aquí terminamos hoy los videotutoriales. Vamos a ver. 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 Vamos a ver.